Tú me tienes volando, se me rey Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo en la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero estás parecido Tú me tienes volando, se me rey Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo en la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero estás parecido Sé que no estás aquí, pero es como si te estuvieras Te mataría en la cama si por un hueco me vieras Imaginando que me haces tuya todas las veces que quieras Cae la lluvia, esto se inunda Y no por el agua de la recatera Y solo de pensar que mañana este papel De todo a mí me da Ay, si tú supieras, me toca improvisar Hasta poder tener eso que tú me das Me tienes volando, se me rey Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo en la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero estás parecido Me tienes volando, se me rey Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo en la ducha Sé que tú no me escuchas, pero estás parecido Te la dedico Ay, qué rico que te la dedico Qué rico, qué rico Te la dedico pa' ti, pa' ti, pa' ti Cuando no estás aquí Yo te siento en mí Tú te das a mis dedos Y aunque tú no vienes, alguien se va de aquí Tú me tienes volando, se me rey Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo en la ducha Pensándote, sé que tú no me escuchas, pero estás parecido Sabes, es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo en la ducha Sé que tú no me escuchas, pero esto es solamente pa' ti Ay, esto es solamente pa' ti Esto es solamente pa' ti Esto es solamente pa' ti Qué rico, qué rico Te la dedico pa' ti, pa' ti, pa' ti Ay, que tú me tienes como más cabajito Qué rico, qué rico Ay, qué rico, ay, 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 qué rico Ay, qué rico, ay, qué rico Bueno, hola Yo soy Elena Rose, y esta es mi banda increíble Estamos acá, en mi cuarto No sé qué más íntimo podemos estar En el Sunset de Miami Desde mi casa, que es su casa Por los próximos 30 minutos, que vamos a cantar un poquito Para nosotros es un honor estar acá Gracias TikTok, te queremos un montón Y a toda la gente que está mirando Esta próxima canción se llama Bayamón Y tenemos que hablar un poquito de todas las canciones que vamos a cantar Y esta, en específico Es linda porque es como cuando alguien te gusta, conoces a alguien y vas a uno de tus amigos y le dices, conocí a alguien Y pues, son como las primeras dos semanas así de sentir todas esas cosas nuevas y lindas por una persona que acabas de conocer Y esa conexión inmediata, que es muy inocente Esta canción se llama Bayamón Y... Dice así Tiene los ojos verdes Y con esas pesquitas Me gusta como a mano, chao Da como pa' hacerlo con Lo que se ponga a to' le queda bien Pero si lo vieran en los Calvin Klein Pa' todo el mundo es Batman, conmigo es Bruce Wayne Me dijo quiero verte y yo le dije sing Sing, sing, sing Bam, bam, viram, bam, bam Dime que ahora sales, yo te paso a buscar Bam, bam, viram, bam, bam Llevo rapa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Ba, 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 ba Dime dónde caigo y yo te paso a buscar Bam, bam, viram, bam, bam Tengo rapa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Bro, baja la cuartia Que te quiero ver más allá Baby, tú me encantas Mejor hablemos de algo que no se pasa Eres un 20 del 1 al 10 Tu físico me hace venir siempre Pero solo por lo que no se ve Es que me quedo cuando me bailas así Se me sale lo de Bayamón Le caíste bien a mi Mahón Tengo esta noche en repetición Quiero verte de nuevo, manda a la ocasión Bam, bam, viram, bam, bam Dime que ahora sales, yo te paso a buscar Bam, bam, viram, bam, bam Ay, con me voy a quitar Bam, bam, viram, bam, bam Yo te paso a buscar Bam, bam, viram, bam, bam Que cuando no me tengo ganas, tú te vas a quitar Oh, 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 oh Oh, 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 oh 自己的動作 va 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 te hago ropa y tengo ganas el cual me vas quitar va 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 te hago ropa y tengo ganas con el que vas quitar ay papi dime cuál que me vas a quitar que tu me tienes loca te quiero besar te quiero tener papi vien m me pa'ca Que tú me haces feliz Te quiero pa' mí Dime dónde estás Que yo te quiero ver Papi, dente pa' acá Que estoy loca por ti Dime que sí Dime que sí Qué rico cuando uno se enamora, ¿no? Ay, sí A mí me encanta, en verdad Qué rico también cuando te enamoras De la misma persona una y otra vez, ¿no? Porque son como etapas Que creo que también para mí es como Esta próxima canción, perdón Representa eso un poco Como que ya cuando comienzas a darte cuenta Que esta es una persona Que cuando está cerca de ti Realmente le está sumando a tu vida Le está llenando de una energía Que no tiene nombre Pero que refresca, ¿no? Ay, perdón Otra vez, perdón Me equivoqué, pero no vamos a parar Seguimos Desde arriba Dos, tres, tres Y... Katatos, suéltalo Nada, aquí nada es perfecto Aquí estamos grabando en vivo Dice así Me quedé pensando en Colombia No sé si soy la ideal Pero se siente real Cuando estoy en tus brazos Así de literal Debes sentirse volar Siempre, ay, me la paso Yo conozco todas tus dudas Son las mismas que las mías Conmigo tu alma la desnudas Y yo contigo me evito de mí Pero sin censura La felicidad Tocó mi puerta Casi que me da algo Casi que no le abro Pero menos mal que lo hice Porque desde el primer día te quise Creo en todo lo que me dices Hasta en lo que no me has dicho Ni me dices Baby, tú Eres limonadita fresca Contigo yo me pongo fresca Tú Eres limonadita fresca Si estoy soñando Pues que no amanezca Vaya, it's what you make me feel No quiero nunca que te vayas Cerramos el deal En mi corazón entraste como un misil Ahora tú eres mi Ecuador Entonces guaya, kill me Baby, hasta que sol amanezca Siempre chilen, no te salvas de esta Hierba buena, limonadita fresca Tú y yo no hay nada que se parezca Ay, hasta que sol amanezca Tú y yo no hay nada que se parezca Ay, eres limonadita fresca Contigo yo me pongo fresca Tú y yo no hay nada que se parezca Por eso me no hay nada que se parezca Por eso me no hay nada que se parezca Porque desde el primer día te quise Ay, es que tú Eres limonadita fresca Contigo yo me pongo fresca Tú Eres limonadita fresca Te estoy soñando pa' que no amanezca Te estoy soñando pa' que no amanezca Y sí, son como partes bonitas del amor Que siempre me encanta mostrar Pero también hay situaciones que no podemos controlar Que también son aprendizajes y quizás son las que buscamos evitar Pero pasan, a todo el mundo les pasa Esta próxima canción tiene una historia que les voy a contar Y es que yo estaba saliendo con un chico Y este chico me prometió todo, Dani ¡Todo! Dios, y yo le creí Pues también, inocente Y esta persona tenía a alguien más, tenía a otra chica Y me dio mucha rabia porque Es como esas cosas que uno siempre también Y fíjate lo increíble de la vida Como que uno siempre suele juzgar ese tipo de situaciones ¿Me entiendes? Y señalar y decir como que ¡Ay no! ¡Qué horrible esa tercera persona! Y la verdad es que muchas veces esa tercera persona no sabe ¿Me entiendes? Y así sepa el amor también Es difícil cuando se encuentra en lugares donde no Donde nadie lo estaba buscando, por decirlo así ¿No? Entonces creo que muchas de las cosas que aprendí de esta situación Es aprender a no juzgar Porque nunca sabemos cuándo vamos a estar del lado de la persona que estamos juzgando Y aunque mi impulso fue escribirle una canción a este chico Y destruirlo Y como vingarme y sanar desde ese lugar Pues con mis amigos Gracias a Dios nació esta canción que tiene otra perspectiva Se la escribimos a ella, se la escribí a ella Contándole mi lado de la historia Y como realmente me dolía Yo saber que esta era una chica que se veía increíble, ¿sabes? Inteligente, bonita Y que pudo haber sido una amiga Y no lo fue por las circunstancias Y no lo es por las circunstancias Esta canción se llama Disculpa amiga Es una historia de la vida real Y dice así Conectamos desde la primera vez que lo vi Sus besos se sintieron como hechos para mí Me llevo hasta el cielo y jamás había estado ahí Sí, sí, es normal que no quiera bajarme Su cuerpo pasó a ser mi cama Y para mi cama su cuerpo un regalo Con él descubrí que existía la palma Y que se sentía al decir un te amo Cada rincón de su espalda Tiene la mano mi nombre tallado Si este amor no es de verdad El mundo es plano Sé que no quieres escucharme Pero déjame explicarte la verdad Yo no soy un amante Ni quise entrometerme en tu hogar Pero ahora tienen que matarme Porque lo amo con mi vida Es la verdad No es culpa mía Yo no sabía Que tú existías Disculpa amiga Yo no sabía Si la ley dice que es tuyo Porque tú llegaste primero Que me den cadena perpetua Porque lo quiero No te niego que me dolió Saber que existías Será por ego Te juro por Dios que lo olvidaría Pero no puedo Separarnos es Como enjaular el viento Quitarle los ceros al quinientos La verdad duele, lo siento Sé que no quieres escucharme Pero déjame explicarte la verdad Yo no soy un amante Ni quise entrometerme en tu hogar Pero ahora tienen que matarme Porque lo amo con mi vida Es la verdad No es culpa mía Yo no sabía Que tú existías Disculpa amiga Yo no sabía Que tú existías 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 En tu hogar Pero ahora tienen que matarme Porque lo amo con mi vida, es la verdad No es culpa mía Yo no sabía Que existías Esa siempre duele Y es que, claro Sales de un proceso como ese Y yo como mujer, lo primero que digo también es No sé, me dio como un miedo Volver a confiar En un hombre, ¿me entiendes? Y como que no lograba salirme De ese lugar donde también Me culpaba mucho a mí Y fue fuerte la transición Creo que una de las cosas que me ayudó a salir de ahí Fue darme cuenta de Los hombres maravillosos que hay en mi vida Que sí existen todavía los hombres buenos Que Que en mi caso, por ejemplo Y uno de mis mejores amigos me lo decía ayer Como que Tú estás rodeada de hombres Que te aman y que te cuidan Y que te protegen y que te respetan Y mi caso de verdad que es así Y tengo la dicha de De poder honrarlos con esta próxima canción Que se llama El hombre Porque Sé que en muchos momentos He formado parte de canciones Que Le dan duro a los hombres O no a los hombres Ese es otro tipo de ser Pero 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 hay muchos hombres Maravillosos Y En esta canción Por ejemplo También creo que Cuando nació Una de las cosas más bonitas Que Que yo sentí Fue que Me siento empoderada Como mujer El poder amar así a un hombre Como yo lo amo Me empodera como mujer Mi capacidad y mi poder de amar Y esta canción es Es ese sentimiento Hecho canción ¿No? De De abrazar a ese hombre Y de también A expresar Eso que Que quiero decir Que siento que también como mujer Debo hacerlo Y es parte de En mi trabajo como mujer Hacerlo Que amo y apoyo a las mujeres Pero también hay hombres Maravillosos Y dice así Él es diferente A los demás Rodeado de mucha gente Que quieren de más No confía en nadie Pero cree Igual Gracias a Dios Hay almas Que aunque la maltraten No dejan de amar No es el que te abre la puerta Sino el que no te la quiere cerrar Un hombre mide su fuerza Menos físico Y más mental No es el que camina solo Sino el que sabe Por qué camina Un hombre no es el que te ama Es el que te enseña a amar Es el que te enseña a amar Me mira a los ojos Y entiendo que No todos son iguales Aunque lo deberían ser Para ser sincera No sé a quién amo más Sea a su padre ausente O a su hermano Que no lo quiso soltar Me di cuenta ese día En el fondo le dolía Amor pa' darme no tenía Pero igual me dio Su piel morena Herida de guerra Que la beso yo Estoy pa' toda la vida Embajada y subida Porque desde que lo conocí La vida me cambió Me mata Que nunca va a aceptarlo Pero yo nací para amarlo No sé que te abre la puerta Sino el que no te la quiere cerrar Un hombre mide su fuerza Menos físico y más mental No sé que camina solo Sino el que sabe por qué caminar Un hombre no es el que te ama Es el que te enseña a amar Es el que te enseña a amar No sé que te abre la puerta Sino el que no te la quiere cerrar Un hombre mide su fuerza Menos físico y más mental No sé que camina solo Sino el que sabe por qué caminar Un hombre no es el que te ama Es el que te ama Es el que Es el que Es el que te ama No sé que te abre la puerta 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 Sino el que sabe por qué caminar Sino el que sabe por qué caminar Sino el que sabe por qué caminar Un hombre no es el que te ama Es el que te enseña a amar Es que es verdad Porque a veces uno dice como que No, me Me tienen que amar Esta próxima canción Creo que es el amor Creo que es el amor incondicional Y el amor más puro Que siento Y es por Mi hermanita Que es mi ángel Y creo que Cuando comencé a escribir esta canción De las cosas que Que también como Sentía Era como wow Hay tantas cosas de las que Cuando amas a alguien Quieres proteger a esa persona A toda costa ¿No? Como Quiero protegerte Que estés bien Que no te pase nada Y a veces también es como que Hay que dejar que la vida pase ¿No? Pero Nada Este amor Que siento por Por ella Hizo que naciera esta canción Y se las queremos cantar Se llama Pikachu Yo quiero ser Yo quiero ser Tu bandera de la paz En tu mapa el compás Dos ojitos marrones En tu espalda Cuidarte como me cuido Cuando salgo con falda Quiero ser la luz De tu camino Hacerme panas De tu destino Pa' que me lleve One way contigo All I wanna do Is take care of you Dígame si tú Pa' aprender montarte En este bus Solo yo y tú Cause I got you Montos como Hachi Pikachu Take care of you Dígame si tú Pa' aprender montarte En este bus Solo sube tú Cause I got you Baby I got you Tú tan Jordan Y yo tan Vance Pero qué importa Baby dame un chance De ser lo que tú siempre buscaste De amarte como no lo esperaste Yo tan Jokers Y tú tan jeans Diferentes pero un dream team Solo quiero cuidarte Solo quiero cuidarte I don't have to be the one Baby but I'll be You're number one All I wanna do Is take care of you Dígame si tú Ay cause I got you Junto con Hachi Pikachu Take care of you Dígame si tú Pa' aprender montarte En este bus Solo sube tú Cause I got you Baby I got you Baby 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 I got you Yo te tengo Yo te tengo Siempre me dan como ganas De llorar esa canción Fue como revivir ese momento Guys, ha sido un honor Para nosotros estar aquí Espero que hayan disfrutado De esto Imperfectamente perfecto Pero con todo el amor Para ustedes Desde acá Nuestro hogar Nuestra casa También queríamos representar Como eso, ¿no? Que es un amor Que les hicimos Un ladito en nuestro corazón Para que sintieran Ese calorcito Y nada Nuevamente gracias TikTok Yo soy Elena Rose Y nos despedimos Con esta canción Un beso mi gente Todo el mundo Que está viendo Gracias A esta banda increíble A este equipo increíble Que está acá Esta canción Se llama Linda Natural Fue nuestro último sencillo Y esto es puro Amor propio Ey Yeah Manera de brillar Mántate acá Se ve que eres bella Bien, te cruzas por ahí Te pido un deseo Porque eres estrella No hay nadie como tú Eres perfecta tal cual You know what I'm saying Mami Original Linda Natural Reina Literal No te falta nada Eres perfecta tal cual Linda Natural Reina Literal Reina Literal No te falta nada Eres perfecta tal cual Yo me gusta Acha mami Tú estás rica Tú estás rica Tú estás rica Acha mami Tú estás rica Tú estás rica Tú estás rica Un pa' atrás Cuando llega Como una canción pega Se te pega Mírame esa baby Wow que la lleva Una vueltica Y salve Sé quien pueda Para hasta el tráfico Tienes un fanático Un flowcito clásico Perfume aromático Lo pone romántico A veces lunático Le piden un cantito Pero los ignora a todos No hay nadie como tú Eres perfecta tal cual You know what I'm saying Mami Original Linda Natural Reina Literal No te falta nada Eres perfecta tal cual Tal cual Tal cual No te falta nada No te falta nada Eres perfecta tal cual Tal cual Como estás Eres perfecta tal cual Ey los amo Un beso gigante Amor y luz Yo soy Elena Rose Je es perfecta tal cual No te falta nada No te falta nada No te falta nada ¡Gracias!